Atención, Última hora, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa Última hora. Mientras Ucrania resiste, las tropas de Putin redoblaron sus arremetidas contra la ciudad de Vahmut. Pese a tener el control de los accesos norte, sur y este de la urbe, las fuerzas rusas enfrentan una fuerte resistencia por parte del ejército ucraniano. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas rusas redoblaron este domingo sus arremetidas contra la ciudad de Vahmut, un importante nudo de comunicaciones en el este de Ucrania que es necesario de encarnizados combates desde hace ya varios meses. En el frente de Vahmut, el enemigo continúa arremetiendo nuestras posiciones, informó este domingo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook. Según el mando ucraniano, los intentos de las tropas de Putin de progresar en esa zona fueron repelidos. De momento, no hay signos de que el régimen de Kyuub haya comenzado a retirar a sus combatientes y a salvar sus mermadas unidades. Afirmó sobre la situación en Vahmut, el líder interino impuesto por Rusia en la región oriental ucraniana de Donetsk, Denis Pushilin, en una entrevista con la agencia oficial. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Hay varios planos que analizar. Uno es a dónde va lo que suceda en el terreno de las hostilidades propiamente hablando, es decir, la dinámica de la guerra. Ese es un tema de lo cual, por supuesto, también dependerán otras cosas. Sin embargo, esas otras cosas que se encuentran en un plano mayor, esas están ya caminando muy probablemente de manera irreversible por lo pronto en el corto plazo. Es decir, déjame empezar con esto último. Si consideras que el enfrentamiento entre la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus aliados, y Rusia, así como algunos otros países que apoyan a Rusia, se encuentra en el momento más álgido de las últimas décadas, eso probablemente no va a terminar independientemente de cómo finalice la situación en Ucrania. Va a estar impactado, pero no va a terminar. Y esta dinámica ya se ve muy fuerte. Ahí estamos viendo más despliegues militares, incrementos en los presupuestos militares, una carrera armamentista que no se detiene de los dos lados. En fin, esta convicción de que solo la fuerza es la que me va a garantizar mi seguridad, no ya las instituciones internacionales, ni el comercio internacional, ni la globalización. Y esto tiene impactos para Europa, pero también tiene impactos, por ejemplo, para Asia y para otras regiones del planeta. Ahora, y eso camina, ¿no? Y luego, claro, está el tema de la guerra. La guerra, pues claramente se encuentra en una posición, en un momento de estancamiento. Las dos partes se preparan para ofensivas mayores. Estas ofensivas medio que inician, no inician. Ahí hay, por supuesto, la determinación de las dos partes de seguir escalando las hostilidades hasta conseguir cada una lo que estima como sus objetivos. Y eso no está terminando pronto, Gaby. No, déjame agregar dentro de la categoría de los irreversibles, pues la posición de Occidente, la consecuencia de permitir que se convierta en algo irreversible que por métodos violentos, militares, de invasión, de violación de territorio, otro país se haga, por ejemplo, con el caso de Rusia que hemos visto primero con Crimea y ahora con Ucrania. Y ese también es otro punto importante dentro de lo que uno está tratando de definir qué cosas son irreversibles, Mauricio. Es correcto. Pero por otro lado, también justo si tú revisas las discusiones, por ejemplo, hace una semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich o algunos meses atrás en Halifax, antes de ello en Bratislava, en estos foros en donde participan primeras, primeros ministros, mandatarios, secretarios o ministros de defensa. La convicción que hay es nadie nos va a garantizar que esto que estás indicando ahora, Gaby, no suceda. Lo único que puede asegurar que un país no invada a otro cuando así lo determina es la fuerza y tenemos que desplegar esta fuerza. No solamente tenemos que asegurarnos de tener la fuerza, sino que tenemos que desplegarla y demostrarla. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de Taiwán. La recomendación que se hace Estados Unidos es no bastan las palabras de decir vamos a estar al lado de Taiwán para que China no invada, etcétera, sino que se trata. Así lo dicen los think tanks, lo dicen los consejeros en general. Dicen Estados Unidos tiene que tener una postura militar más fuerte para demostrar que está dispuesto y que tiene la capacidad realmente de defender a Taiwán en caso de una intervención. Y esto nos genera en esencia un planeta más bélico, más encaminado a posturas militares que creíamos que ya no estábamos ahí. Es la verdad. Pasaron 12 meses, como mencionaban, y la verdad que la situación sigue siendo difícil. Mientras que la guerra continúe, la solución no va a estar. La única solución es la paz. Entonces, durante estos 12 meses, para nosotros esto es un aniversario que sirve justamente para recordar, para no olvidar que la situación en Ucrania sigue siendo muy compleja. Estamos hablando de más de 13 millones de personas que se encuentran desplazadas por la fuerza. Recién comentaba el funcionario de Comar que quizás las solicitudes en México son pocas en números, pero estamos hablando de cifras que por más que hablemos de millones, atrás de cada uno de esos números hay personas que podríamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Entonces, de estas 13, más de 13 millones de personas, a nivel global hay 8 millones que se encuentran bajo la condición de personas refugiadas. Muchas de ellas, la gran mayoría, están en países de Europa, que también ha ofrecido medidas de protección temporaria, lo cual ha facilitado el ingreso de estas personas como refugiadas en dichos países. Pero también hay más de 5 millones de personas desplazadas internas que están en Ucrania. Estas son personas que también se vieron obligadas a huir de sus hogares, que están desarraigadas, pero se encuentran dentro del país. En ese sentido, la respuesta humanitaria que tenemos que dar desde organizaciones como las nuestras, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es sumamente compleja. Por supuesto, los recursos siempre son escasos porque las necesidades continúan. Como mencionaban recién, no es que este problema sea terminado porque lamentablemente a corto plazo este conflicto sigue en pie. Muchas de las personas permanecen cerca de su país porque, justamente como decía uno de los testimonios que pasaron recientemente, ellos no querían irse de su país, quieren volver y cuanto antes. Nosotros desde el ACNUR desarrollamos algunas encuestas para poder entender las necesidades desde la propia población refugiada y desplazada interna. Y uno de los grandes deseos, casi de la mayoría, casi del 80% de los encuestados en un informe que lanzamos que se llamaba Vidas en Pausa, justamente porque esto es una pausa, la gran mayoría quiere retornar pero no se imagina que pueda ser en el corto plazo. Sin embargo, personas adultas mayores, personas que se han ido y dejaron atrás a familiares en su país, sí tienen un gran deseo de poder volver y además porque los procesos de inclusión y de integración socioeconómica, los países que los han acogido solidariamente, también está lleno de desafíos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!